Todos juntos bailaremos como uno Todos juntos cantaremos como uno Todo el mundo viene ya a celebrarlo No esperes más, estás invitado Y tu melena mueve así Solo amor verás aquí Con C-A-I-L-E Un, dos, dos y ya Sigue el ritmo, muévete Prepárate hasta allá Tu belleza quieren ver Espectacular Fácil como a veces Les vas a desnubrar No es tan difícil, si tú lo haces bien Mis sorpresas harás amanecer Ahora yo te ayudo con esto ¡Vamos, Peque! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tu confianza me da fuerza! ¡Vamos, Peque! ¡Vamos, Peque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!